La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Queridos hermanos, celebramos esta Eucaristía pidiendo a Dios por nuestra... Un pueblo que camina por el mundo, gritando, ven Señor. Un pueblo que busca en esta vida, la gran liberación. Los pobres siempre esperan el amanecer de un día más justo y sin opresión. Los pobres hemos puesto la esperanza en Ti, Libertador. Un pueblo que camina por el mundo, gritando, ven Señor. Un pueblo que busca en esta vida, la gran liberación. Nuestras intenciones y las intenciones también de el Papa y de nuestro Obispo, por las intenciones de Radio Natividad, de quienes nos escuchan y vienen a orar acá a esta casa de oración. Por los benefactores de Radio Natividad, por la paz de Jerusalén, de Venezuela y el mundo. Por el eterno descanso del Padre Stephen Harney. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos, esté con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados y pidamos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos, Padre Todopoderoso, estar siempre preparados a la venida de tu Hijo, para que cuando Él llegue podamos salir a su encuentro conforme a su palabra, con nuestras lámparas encendidas. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor, tu Redentor, el Dios de Israel. Yo soy el Señor, tu Dios, el que te instruye en lo que es provechoso, el que te guía por el camino que debes seguir. Ojalá hubieras obedecido mi mandato. Sería tu paz como un río y tu justicia como las olas del mar. Tu descendencia sería como la arena y como granos de arena, los frutos de tus entrañas. Nunca tu nombre hubiera sido borrado, ni arrancado de mi presencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos, ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo, y nunca se marchita. En todo tendrá éxito. Dichoso el hombre que confía en el Señor. En cambio, los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo, y al malo sus caminos acaban por perderlo. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Con los del Señor. Del Santo Evangelio según San Mateo. Con gloria al Señor, Jesús. En aquel tiempo, Jesús dijo, ¿con qué podré comparar a esta gente? Es semejante a los niños que se sientan en las plazas y se vuelven a sus compañeros para gritarles. Tocamos la flauta y no han bailado. Cantamos canciones tristes y no han llorado. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dijeron, tiene un demonio. Viene el Hijo del Hombre, y dicen, ese es un glotón y un borracho, amigo de publicanos y gente de mal vivir. Pero la sabiduría de Dios se justifica a sí misma por sus obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos sentarnos, queridos hermanos. Vamos avanzando en este camino cuaresmal, en este tiempo especial de preparación y de espera al nacimiento del Salvador. Y la liturgia de la Palabra durante estos días nos muestra que este camino que hacemos es de plena confianza en Dios. Es de plena confianza en el Señor. Lo hemos dicho en el Salmo responsorial. Dichoso el hombre que confía en el Señor. En el Salmo número uno, la confianza en Dios nos da a nosotros alegría, nos da a nosotros tranquilidad, nos da a nosotros paz. A veces estamos angustiados, tristes, desesperados, porque no confiamos en Dios. Es cierto que el mundo nos presenta tantas situaciones y pudiéramos tener problemas personales, difíciles, momentos adversos en nuestra vida. Pero si confiamos en Dios, vamos a conseguir la paz, la dicha, la felicidad en nuestra vida cristiana. La tranquilidad en el camino que hacemos junto al Señor, ya que solos vamos a conseguir tropiezos, vamos a conseguir obstáculos que serán difíciles de saltar, de superar. Pero confiando plenamente en el Señor, hacemos un camino que nos lleva a la felicidad plena. La confianza que nos da Dios, la encontramos en su nacimiento, la encontramos en su encarnación, la encontramos en ese Emanuel que viene para nacer y quedarse con nosotros. Pero esta confianza de la que nos habla el camino a Belén, esta confianza de la que nos habla la liturgia de la palabra, la encontramos también reflejada en el profeta Isaías, en la primera lectura que hemos escuchado en esta Eucaristía, cuando recuerda las palabras que Dios decía al pueblo de Israel. Yo soy el Señor tu Dios que te instruye en lo que es provechoso, el que te guía por el camino que debes seguir. Y son palabras que se refieren, van dirigidas a todos nosotros, el Dios que nos instruye, el Dios que nos guía, el Dios que nos indica el camino que hemos de seguir. Así de sencillo, fácil, pero por supuesto así de sencillo y fácil también de no entenderlo, de no hacerle caso, de que entre por un oído y salga por el otro. Le sucedió también a aquel pueblo. Y por eso el profeta Isaías también recordó el reproche del Señor, ojalá hubieras obedecido mis mandatos, porque no le obedecieron, porque no le escucharon desde un primer momento las palabras de ese Dios que les guiaba, que les daba confianza, que les podía fortalecer. Estas palabras siguen resonando, estas palabras llegan también a nosotros este día, para que confiemos en ese Dios que nos muestra el camino que debemos seguir, el camino de la salvación, el camino de la santidad que nos invita a fortalecer nuestra vida cristiana, el camino también de la alegría. Nos acercamos al tercer domingo de Adviento, será este próximo domingo la alegría, porque se acerca el nacimiento del Salvador. Y la felicidad en Dios, allí también está la alegría, en el nacimiento de Dios, que es lo que celebramos durante este tiempo de la Navidad. Es lo más importante de la Navidad. Ninguna otra cosa que se nos presente durante esta Navidad, durante este tiempo, va a ser más importante que el nacimiento de Jesús. Y es allí donde debemos buscar la confianza que necesitamos. Cuando en el Evangelio de San Mateo, Jesús dice que no sabe con quién comparar a aquella gente, porque parecen a los que están sentados en las plazas, y tocan flauta, y no bailan, y les cantan canciones tristes, y tampoco lloran, se refieren a las personas que viven la Navidad, y luego el 25 de Diciembre, ni se enteraron que nació el Salvador. Vivimos la Navidad hasta el 6 de Enero, hasta el Día de la Epifanía, y no hay ningún cambio en nuestra vida cristiana. No mejoramos en nada, no superamos nada, no fortalecemos nuestra fe, no confiamos aún plenamente en el Señor. Entonces, coloquemos nuestra mirada en Jesús, en el Salvador, que viene a darnos su paz, su confianza, para que podamos también así fortalecer nuestra vida cristiana. Y esta Navidad que se aproxima, sea también plenamente provechosa para cada uno de nosotros, para que fortalezcamos nuestra fe, para que fortalezcamos nuestra esperanza, y también fortalezcamos nuestra confianza en el Señor, porque allí está nuestra felicidad, allí está nuestra dicha, como hemos dicho en el Salmo responsorial. Dichoso el que confía en el Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, que tanto amó el mundo, que le dio a su Hijo único. Pidamos para que prepare el corazón de los fieles a recibir con gozo la venida de su Hijo, para que la venida de Cristo nos libre de la esclavitud de nuestros pecados, roguemos al Señor. Para que en el seno de la comunidad humana, seamos elevadura y testimonio de aquella alegría, que nace de la certeza de que el Señor está cerca, roguemos al Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos manda a preparar el camino a Cristo el Señor, escucha nuestras oraciones y concédenos misericordiosamente lo que esperamos en la venida de tu Hijo, y que no sucumbamos a ninguna debilidad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tu pueblo, Señor, se acerca al altar, presenta los dones, el vino y el pan, se convertirán en nuestro manjar, aliento en la espera, pan de eternidad. Ven, Señor, no tardes más, nos reunimos en tu mesa, presente en el pan y el vino, tu cuerpo todo estará. Ven, Señor, maranata, tu venida ya esperamos, la fuerza se nos renueva, viviendo este memorial. Tu pueblo, Señor, se acerca al altar, presenta los dones, el vino y el pan, se convertirán en nuestro manjar, aliento en la espera, pan de eternidad. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que te sean agradables, Señor, nuestras humildes ofrendas y oraciones, y que tu misericordia supla la extrema pobreza de nuestros méritos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo que hemos levantado sea el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, a quien todos los profetas anunciaron, y la Virgen esperó con inefable amor de madre. Juan lo proclamó ya próximo, y lo señaló después entre los hombres. Él es quien nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue, velando en oración y cantando su alabanza. Por eso con los ángeles y los arcángeles, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor, Dios del Universo. Santo, 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 es el Señor, Dios del Universo. ¡Oh, sana, oh sana en el cielo! ¡Oh, sana, oh sana en el cielo! bendito es el que viene en el nombre del Señor oh sana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro Obispo Mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítenos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José su Esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Ognipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén llenos de alegría por ser hijos de Dios digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes dense fraternalmente el saludo de la paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos danos este es el cordero de Dios este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar mundo vendrá el Señor con su luz nos llenará Vendrá el Señor y a su pueblo salvará. Vendrá el Señor, con su luz nos llenará. Vendrá el Señor y a su pueblo salvará. Él llenará nuestra vida, Él colmará nuestro amar. Él nos alumbra en la noche, nos da fuerza y nos da paz. Él nos alumbra en la noche, el Señor vendrá. Vendrá el Señor, con su luz nos llenará. Vendrá el Señor y a su pueblo salvará. Vendrá el Señor, con su luz nos llenará. Vendrá el Señor y a su pueblo salvará. Vendrá el Señor, con su luz nos llenará. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo y bendita tú eres entre todas, entre todas, entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Jesús. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.